Buenas noches. ¿Es usted la madre de Javier Rivera? Sí, soy yo. Lamento informarle que su hijo acaba de fallecer en un choque. Sus amigos dicen que venía manejando completamente borracho. Que su hijo acaba de fallecer en un choque. Sus amigos dicen que venía manejando después de tomar unas copas. El efecto es el mismo. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho.